¿Qué? Pues resulta que mi querida Wendy Guevara se reconcilió con Cian O tuvo que hacerlo muy educadamente este abrazo y este saludo tan cordial que vimos Ustedes ya saben que mi querida Wendy pues no apoyaba La realidad es que no apoyaba, no le caían bien nada de las actitudes del Cian Porque ella muchas veces dijo, ay no es que Cian de veras, pues no, nomás no, ¿no? Y sabíamos que había como este rosa que inclusive ella dijo, ay cuando salga le voy a decir Y a mí que no me ande diciendo, después vimos la invitación y que ella se negó a la invitación a cenar Y toda la cosa, después vimos que le dijeron que aunque lo viera el viernes Que tenía que calmarle un poquito a sus aguas, que no fuera tan bruscon ahí con el Cian Que por favor, porque ya ven que el Cian ha sido muy protegido por la productora Y pues resulta que si se lo encontró y aunque la vimos de repente en algunos videos Que gracias a los que me los estuvieron mandando Que decían, ve aquí claramente se ve que Wendy ni siquiera lo está pelando Que están en la, creo que era la pre-gala o pos-gala, ya no recuerdo bien Pero que Wendy era como que ni siquiera lo volteaba a ver y no la pelaba Y dije, bueno, es normal, pues Wendy está tratando de, ay mejor ni lo veo para no sacar mi coraje ahí Y después los vemos como se acerca Cian y todo Y mira Chimino, vamos con la imagen Porque ahí Wendy se agarra diciéndole unas cosillas de, ay te odio perro, no es cierto Se agarra diciéndole ahí dos, tres cosillas Cian se acerca con su carita Lo único que no me gusta de Cian es que sigue haciendo su papel de víctima Y eso no me gusta Pero se acerca y le hace su carita y ya Wendy le dice, no pasa nada Lo abraza y toda la cosa Y ya, vean la cara de Cian O sea de, pero perdón Wendy, pero perdón, de verdad Yo no quise hacerlo Y Wendy dice, no pasa nada, no pasa nada, tranquilo, ya pasó Ya quedó atrás, muy bien, todo muy padre Y pues claramente le vuelve a dar el abrazo Y un beso Y ahí quien los está grabando le dice, ay no, se dio lo que no creíamos Se reconciliaron Y voltea a Wendy y le dice, ya, relájate ¿No? Y obviamente después de esto Hay muchos comentarios en los videos que han circulado Donde está este abrazo y este beso Y todos dicen, claramente Wendy se ve que fue muy obligada Y yo aquí les voy a decir Si obligada o no, pues cordialmente lo hizo Ya eso, ya habla, habla bien de la gente Que a pesar de que tienes como esta diferencia De que hay algo que no te gustó Pues ella cordialmente dijo, ok, no pasa nada Para que se le quite el peso de encima a este vato Que quiere que lo perdone Pues ya, no pasa nada, ¿no? Aunque Wendy también les voy a decir algo Siento que si no hubiera sido como ¿Cómo se puede decir? Como muy de que le hubiera nacido A lo mejor no lo hubiera hecho Siento que por ahí O sea, a pesar de que le dije Oye, Wendy, no Tienes que reconciliarte con él ya Para que quede ahí pactado Que nada pasó Siento que Wendy, ay no, ¿yo por qué? Pues no, no, no me nace Siento que si hubo esta parte de Bueno, está bien No creo Porque la verdad Wendy no es como La verdad Wendy no es nada rencorosa Por eso te digo, fue como Bueno, está bien No, fue un show Nada que ver A mí me nace Lo voy a hacer Siento que si ella no hubiera querido Si hubiera existido esa parte A lo mejor de No Pero Siento que si fue muy honesta Muy sincera En el abrazo Y el beso que le dio Hay muchos comentarios En todos los videos Que se hicieron virales De este momento Donde No, pues Wendy se dejó ver bien acá Y pues Wendy Lo está haciendo por compromiso Y Wendy esto Y Wendy el otro Y ahorita no se sacan a Wendy de la boca Y no nomás por este tema de conciencia Sino con el de Agustín Pero Lo importante es que estos dos Ya se dieron el abrazo Ya se Ya se reconciliaron Mínimo se dijeron ahí Las palabritas de Una disculpa No era mi intención Si te perdono Muchas gracias Todo bien Y a seguir con lo que viene Pero bueno No sé ustedes qué opinen No sé ustedes qué piensan Los voy a leer aquí en los comentarios abajo Compartan este video Para llegar a más personas Y hasta aquí en la información Chimino Córtale ya Sí porque dije Gracias por ver el video